El Róbalo de Tampico Cuando pasa por Madero se pone a vociferar Invitando a las chamacas a que salgan a pasear Hasta se quiere casar con una chernayorona Le dijo que siempre no porque está muy botijona Hasta se quiere casar con una chernayorona Le dijo que siempre no porque está muy botijona El otro día me dijeron que lo vieron esperar A una sirena bonita que llegaba de alta mar Con un ramo de claveles allá en la orilla del mar Para cantarle una cumbia para enseñarla a bailar Hasta se quiere casar con una chernayorona Le dijo que siempre no porque está muy botijona Hasta se quiere casar con una chernayorona Le dijo que siempre no porque está muy botijona ¡No! Y hasta se quiere casar con una chernayorona Le dijo que siempre no porque está muy botijona Hasta se quiere casar con una chernayorona Le dijo que siempre no porque está muy botijona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!